Esto es la trampa, Manila Fedora, eh, Rocca, Pobi, los King Boys. Todo el mundo tiene su rutina, todo el mundo quiere vestirse, yeh. Todo el mundo está en Miami PT, es lo que se comenta y que se dice, yeh. Todo el mundo quiere estar a la mano, esto se acaba de vestir. Todo el mundo va a la calle, quiere tocarse y ya quiere vestirse. Todo el mundo está arriba de esta g, pa que no falle oye lo que se dice, yeh. Todo el mundo está en Miami PT. Es lo que se usa y es lo que se lleva, y es esta luna como Dios es prúsica. Todo el mundo va a la calle, quiere tocarse y ya quiere vestirse. todo el mundo está arriba de esta g, pa que no falle, ¡oye lo que se dice! Todo el mundo va a la presión, es lo que se usa y es lo que se lleva, todo el mundo va a ma baptism, Podó que se usa y lo que se lleva, y es esta luna como Dios es prisa. Vivo lo siento por ti, te digo adiós pero yo me quedo aquí. Una tienda que me tiene tan lindosa, tú la conoces en Miami, en Miami. Que me diga a ti que me voy a hacer rally, a coger pa' eso. Solo solo que se vea su proceso, tanto en los tevis, todas las maquis. Claro por supuesto, a Romito Briggs. Vete por el tsunami, relájate mami. Que nosotros somos los que más suelen en Miami. Miami Beach, relájate please. Esto es lo que se usa ahora en todos los países. Tu derecho que te juro Miami Beach. Si quieres andar con buena vista Miami Beach. Pa' que las muchachitas me den una pila de Kiss. Yo me toco de humedito en Miami Beach. Encantando alto pa' la calle. Quiere tocarse, ella quiere vestirse. El mundo está riebando esta. Epa que no fallo, es lo que se dice. Lo que se usa es lo que se lleva. Lo que se usa es lo que se lleva a. Lo que se llama. Lo que se llama. Zelá, veré. Hazme caso, es para 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 para. Hazme caso, es para 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 para. Hazme caso, que todo estire esto. Vamos a tomar en caso. Tú mismo llegaste a la calle San Quay. Hay cosas de mami, cosas de mami. Te lo dicen los kings y también te lo dicen. Tu viste que malo es nada. Camina pa' Miami y es por ti. Que nosotros andamos en Valencia. Y tú te quedaste en la lejos por ti. Mejorra tanto, 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 que ando conmigo en serio que no se distingue. Fue, se me fue morir a mí que fue. Como un teléfono se también nos fuiste. Salga todo el mundo pa' la calle. Quiere tocarse, ella quiere vestirse. El mundo está arriba del detalle. Pa' que no falle, oye lo que se dice, yeah. Vamos a mami, piti. Esto es lo que se usa y lo que se lleva. Este mundo vamos a mami, piti. Echame la cabeza, no me lo pego, 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 pego. Mira, 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 mira. Mira, mira, ya te usado lo que hay. Esto está peor por La Habana. Esto está peor en la luna. Ahora el mundo pa' la calle. Quiere tocarse, ella quiere vestirse. El mundo está arriba del detalle. Pa' que no falle, oye lo que se dice, yeah. Vamos a mami, piti. Esto es lo que se usa y es lo que se lleva. Oye, to' el mundo pa' májame pipí. Oye, chupando a casa, no tenemos pega, 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 pega. Oye, mira, 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 tenemos pega, pega. Esa es la zona entera, Miami. Se te le dio a la chisnilla, que Francisco era. Cabia recca. Es que no te veo atrás. Pepe, la trampa, la trampa, pepe. Eh, tú, L. Oye, quítense el mello, si no sabes pa' qué tú te metes, que... De Cuba pa' Miami, de Miami pa' Cuba. Rocco, pop, faking, boys, pero con man y la figura. Por a chel. Dos, cinco, un, dos, tres.